Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Recordemos que la huella de carbono es la cantidad de gases de efecto en verdadero que nosotros, como seres humanos, de forma directa o indirecta lanzamos a la atmósfera. Hoy continúo con los comentarios sobre las acciones que podemos tomar para reducir nuestra huella de carbono. La primera entrega la hicimos en el mes de abril, la segunda en el mes de mayo, y ahora en junio tenemos la tercera. Hoy quiero tratar el tema de la comida. ¿Lo que comemos diariamente influye en nuestra huella de carbono? Sí. Para explicarlo, tomaré como punto de análisis lo conocido como balance de energía. Para producir un alimento necesitamos consumir, gastar, una cierta cantidad de energía, para cultivarlo o para criarlo. Y esa energía hay que compararla con la energía que obtenemos al comerlo. Me refiero a las calorías, proteínas, vitaminas y demás. Los puristas del cambio climático bien podrían afirmar que las labores de agricultura y ganadería es tener ocupados terrenos que bien los podríamos utilizar como almacenamiento de dióxido de carbono en forma de arbolitos. No caigamos de los extremos, pero es real. Una manera de reducir nuestra huella de carbono es modificando y adaptando nuestros hábitos alimenticios. Y en este análisis, todo es una cuestión de números. Por ejemplo, tomemos varios alimentos y comparemos su costo medioambiental respecto a cuánto nos alimentan. Es decir, cuánta energía se requiere para producirlos versus la energía útil que nos aportan. Así tenemos que el costo medioambiental de producir lácteos, huevos y carne de cerdo, todo esto junto, es el doble del costo medioambiental de producir vegetales y frutas. Así, desde el punto de vista del balance de energía, los productos de origen vegetal son más baratos energéticamente hablando que los productos de origen animal. Es decir, en tu día a día, aumenta la cantidad de vegetales y frutas en tu dieta diaria y procura alternar el tipo de proteínas que consumas. Gracias por acompañarnos en este espacio de ciencia en Periodismo Público Ecuador. Les habló Pablo Araujo, PhD en Biotecnología y profesor universitario.